Pintame... Espérate que voy a tratar de hacerle la de abajo. Y abajo, increíble. ¿Cómo te mata, bro? La de abajo. La libre, la derecha. Sale uno... Pero por qué? A ver, por qué, a ver. ¿Por qué? Es una gran pregunta, tío. Bueno, chicos. El equipo de la ONCE contraataca. Tengo un Jägger aquí encerrado en barrila, bro. El Jägger aquí, encerrado. ¿Tienes piña? ¿Qué quieres hacer, tú? Está el Jägger en ping, quieto escondido. Y es el topfrager. Eh, holdeando, holdeando detrás de ese barril. Se asoma, se asoma, se asoma. Este tío se muere, bro. ¿Qué le pasa, loco? Vamos al topfrager, eh. Pintame... 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 Pero... ¿Cómo podemos? Me veo miércoles, entonces. Es que hasta... No, literalmente, hermano. No sé, pero... El primero que murió... ¿Dónde estaba la ventana? ¿Dónde murió él? Tengo que ir a... Que le he soira suave dentro de la Harch. ¡Mewel! ¡Mewel, meewel, meewel, meewel! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que parito, eh! ¡Que parito! Mucha gracia, eh, loco. De nada. A su suerte, caballero. Vamos a remontar esto. ¡Venga! 3, 2, 1, mira Hermano, me acabas de cagar vivo, loco Y te juro, sonará feo, eh Pero pensé que era el Fenrir, loco Me la refuerzo seguro Mi FAP es Crepúsculo Yo estoy haciendo lo de la cobre Una cierta no va a hacer Crepúsculo Ya, ya, Sufjan Voy, voy, voy ¿Quién está romeando? Hermano Me han visto salir Che, cubanito, ¿dónde vas, papi? Pongo un mute aquí, loco Vienen a cazarme, pero vamos Era para... ¿Ese tío dónde está? ¿Arriba? No, no, era para... Hoy me sale, bro, lo que iba a decir Se metió Para llamar a la gente No brichea, eh Se pone la carga seguro Mamá, cuánto dura la puta PEM, tío Si dura 10 segundos o menos No llevas escopeta No brichea, mis cojones Guapo, aquí en la mira estoy Yo cubro la puerta Es que sin cazarme, es complicado cubrirte Es que sin cazarme es complicado cubrirte No, 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 abajo Muerto uno, atrás, ahora Tengo defuser La cobra, ataca, ataca Hijo de puta Mira cómo va por ahí el loco Hermano, cuánta vida tiene Le he metido la bala doblada, tú Cañón curvo Tengo el cañón de los iris Para que no haya muchos problemas Tienen doga levy Tenía que haber jugado Kapkan Y los otros alambres Cuba puede hacer rotación Por favor Lo hago yo, con los huevos Vale N Hermano, literalmente ¿Cuánto lleva atrás, tío? Hostia, me la dio desde ahí Hermano, me acaba de dar Bastísimo, loco Tiene cafetería de Monty Hermano, hermano, hermano El Monty va cheating El Monty va cheating, bro Qué cojones ¿Qué pasa, qué pasa? El Monty va corriendo Con el escudo desplegado Tú, pero corriendo Como el diablo, hermano Puede ser el bandit De las rondas anteriores No sé, pero Hermano A ver si va a hacer bug visual Ah, no, no Míralo Va muy rápido Que sigue, sigue Hermano, que puse Que puse Aló Que va rapidísimo Cojones Muerto a uno No sé qué naranja Fernando Alonso El Monty, loco Hermano, juega ahí En las rotaciones Hacemos pinza Fenty-Fact Sí, tío A mí antes El bandit Llevaba a Monty Y me ha intentado Cuchillar a distancia Esto es muy de chico Con la mira Mira cómo corre el tío Loco Mira cómo corre Esto que es, hermano ¿Qué pasa, amigo? Te lo come, Jäger Te lo come Dale, dale, dale Ay, mi güey Buena, buena, buena Míralo Es el cheater Es el cheater El top Pilar Míralo Hermano ¿Qué pasa, hermano? Madre mía, tío Es que Me mata Me mata raro El Islamboy ese Que también Cuidado, eh Pongo la cámara Pongo la cámara de cafetería Y veo al Monty Haciendo el tour de Francia Haciendo el tour de Francia Sin bici Hijo de puta Me llevo silenciado A ver, a ver si se lo quito Ahí va ¿Dónde? No, en doble Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que este tío Este tío también es weird ¿Eh, Ticker? Ya está Así está muerto Por eso baneó Capkan El hijo de puta Si va por el Ah, no, la mira La mira Que es Patti Patti, mira Buena Pues está ahí Un escudo Tástico Hermano ¿Por qué no lo habéis pegado A estos unos puños, loco? Estos unos puñitos Está aquí Ahí viene ¿Es donde? Main, ¿no? Por ahí Por abajo de Viene por aquí Se come el cepo Yo creo, eh Sí Se come Qué puto tonto Es que es para escribirle Que es un puto tonto Tengo defu también, eh Cafetería, eh Cafetería entra gente Hay cheto Tengo vertical Han roto las haltes De fuera Pues no ve los Eso es bueno Tiene que pagar un poquito más Por los chetos Subirles el level Eso capaz que 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 se puede hacer Fazi En plan Que igual no es cheto Igual es fallo Porque ya Si tiene eso No va a tener Walfe, bro Anda que no Está viéndolo todo Está ahí el defu ¿Vale eso? Vale Por eso que te han arcado Claro Es que Tiene otro que sabe mucho Una Ashe ¿Dónde? El lado Cabe bien cuadrado En cuadrado ese Joder Vamos a matar peruvian, eh Uh, que vienen, eh Y Ana muerta Se me escapa, tío Está injured ahí dentro Ahí está Me mata, tío Está injured En puto despacho Del director Unante vaina, loco Uno controles, creo, eh Uno va a rotar abajo Por escaleras de Sí Ahí sepó Ahí sepó Ahí sepó No, ese sepó Se lo ha comido el monte Va a subir amarillas Va a subir amarillas Yo me hago la perra aquí No le vean llamadas, ¿no? O sea que 4, 20, con los 8, 40 Ahí está viendo Veronea Que sí, Feo, Enrique, así Veronea Capaz que entran, eh Qué pena que esta partida Joder, ya ha tenido el bug Esa al principio Te tiró la piña Y se echó pa' atrás Que hijo de puta Pasillo No, info Levanta a la Jordi a la derecha Y a la izquierda Buena Oiga a tu derecha Jordi, el tocado Esa es buenísima, eh Aguanta, Cuba, aguanta, aguanta Pushe a pasillo Uno injured Va a tirar pa' atrás, ¿no? No, no, no 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 No, 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 no ¿Qué, qué, coño? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué, cojones, bro? Oh, rebotó la vida, mano Yo sé cómo lo mataste, pero congratulations, loco Casi ahí, loco Joder, este Ladronera, tenía que haberlo puesto No es tu fuerte, el friqué Yo me toquí Yo el mute saldría de ahí Ah, vale, que va a salir de allá Claro, tric, ahí en atrás con dos si es Tira una P, me suena, tiene nada que ver No sabe ni Ni nada Habla la llama que llama ¿Podría hablar con el chivo que lleva? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y por puta, vamos, aquí por puta Cuidado esa puerta, eh A ver, equipo Van por Joder, no veo una mierda Tengo que ir a entrar ante ahí Paso a furio Hostia, qué susto me ha dado, tío Va con tres en velocidad Sí, va, va mirando al suelo Y pagando de igual Ya, vale, 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 vale Ahora se va enfadado Un boludo Va con Sofía Toda pastilla Y parando pa' el sur ¿Me puede explicar alguien por qué pone una piña? Tira una piña donde no va a matar a dios No lo ha dado ¡Cúbrame atrás! ¿Qué susto, mago? ¿Qué susto? Dios mío, loco Por mi santa madre que te llevo por tu Sofían, porque Twitch es un miedo Coja mi mira, coja mi mira La season que, o sea, la estragada en diciembre van a haber muchos No, 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 no Hermano Y eso que te fallo, eh Si Fenrir llega a ser Jordel, lo mata, loco, te lo juro No por nada, Fenrir, sino porque en ese momento fallaste balas Marísimo, loco Qué malo es, loco ¿Por qué no le estoy dando, tío? ¿Por qué va a dar el cubano? Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Hostia, ese 4 como llegó hasta aquí ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Pero plazo? Mira que se lo devuelvo, loco Mira, cuéreme A clase Olvídate, tío A cuchilla A cuchilla con el escudo puesto Habla el cuchillo, a cuchilla ¿Podría hablar con la llama que llama? Cojones, tío Es que nos va a baitear para que... Lo mata, loca, a ese tío Lo mata, lo mata, loca Mira cómo corre, bro Hombre, no corre, no Mátalo, cuba, a ese tío Por tu madre ¿No lo mata? Cubano Murió, murió Ah Este es el cheater Es que corre con la class, tío Está aquí Hermano, si ese tío sale... ¿Dónde estaba esta? Lo matamos, eh Hay un pin rojo Le meto un... Hay otro con él, eh Hay dos, dos Porque me ha rebotado la piña, bro Este me mató de abajo de arriba el pavo Sale, sale, sale por vosotros Sale por vosotros, Jordel Sale No tengo ganas Pero Jordel, vamos a matarla, vamos a matarla Vamos a matarla ¿Qué es esto? No, 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 le meto, le meto... Cernígalo, le meto Cernígalo ¿Dónde está? Se esconde detrás del con Usea ¡Yordel! ¿Va a voler? No Ahora sí Ahora sí ¡Otra derecha, loco! ¡Vátela! ¡Hijo de puta! Hermano, tiene un escudo, diga Y el peruano aquí fuera, loco Este no se entera ni del clima Peruano, cabrón Peruano, cabrón Por tu culpa perdimos la ronda, tío Estás troleando Está bonito Sí, bro Hermano Literalmente O sea Top 5 mejores cosas que podías hacer, bro Top 5 mejores cosas que podías hacer Pues hay un escudo ahí ¿Ves? Como... Eso es lo que te dije del Monty Que yo jugué El deporte